¿Cómo están amigos? Pues bueno, lo que viene siendo este 30 de junio, por allá nos vemos en Palmillas, Tamaulipas. Ahora sí que grabando la grabación de la generación 2023 de Telebachillerato Comunitario de 008 de Palmillas, Tamaulipas. Y bueno, eso es las 5 de la tarde, por ahí será la ceremonia. Posteriormente a las 8 de la noche será el bailongo con el grupo Reno de Jaumabe, Tamaulipas, donde están por ahí todos cordialmente invitados. La ubicación es en la Casa de la Cultura. Y bueno, por ahí le mandamos saludos ahora sí que a la madrina de la generación y también del video. Ahora sí que a Jovita Aguilar Camacho, ahora sí a Jovita Aguilar Camacho. Y agradeciendo por llevar las cámaras de espuelas y caballos, ahí nos vemos este 30 de junio, por allá en Palmillas, Tamaulipas. Y muchas felicidades a todos los grabados, échenle muchas ganas y a re porque nos alcanza.